Hoy traigo una palabra del cielo para ti, que no es solo una palabra, es algo, un mensaje que Dios va a hacer con el cual tú salgas de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación, de esa situación de miseria. Si es que alguien aquí se siente así, hoy va a ser ese final. ¿Amén? En el capítulo 1 de Primera de Samuel, nos cuenta la historia de Elcana. ¿Cuántos conocen esta historia? Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana, ¿verdad? Y en aquellos tiempos existía la poligamia. Dios permitió, porque nunca fue el diseño original la poligamia. Pero bueno, Dios lo permitió y nos cuenta la historia que aquí había un hombre que tenía dos esposas. Elcana amaba a Ana, lo que pasa que Penina, su otra esposa, era la que le daba hijos. Y en aquel tiempo ser estéril era algo terrible. Entonces, Penina dice en la Biblia que siempre se burlaba y se mofaba de Ana. Y Ana lloraba y sufría por esto. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos del versículo 6 en adelante que dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Mira, Ana tenía una vida bien triste a causa de su esterilidad. No podía tener hijos y ese era su deseo y era además una situación que ella no podía cambiar. Entonces, ni esperanza queda cuando tú sabes que sabes que no hay nada que tú puedes hacer. Y esta era la situación de Ana. Por eso te estoy diciendo que hoy Dios trae una palabra. Que si tú en alguna área de tu vida te has sentido así, en esa situación que dices, he clamado al cielo y nada ha sucedido y además es algo que yo no puedo cambiar y esto está acabando con mi vida. Hoy Dios va a acabar con esa situación. Hoy Dios te va a levantar de esa situación de miseria. ¿Amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús por ello? Y no hace falta que os griten y que me emocione para que esto suceda porque esto ya ha sucedido en el cielo y es lo que yo vengo a establecer que va a acontecer en la tierra. ¿Sabes qué significa Ana? Ana, entre los significados de Ana, uno de ellos es gracia. Ana era una mujer que tenía la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba sobre ella. Más sin embargo, ella decidió vivir una vida en desgracia. Y digo que decidió vivir porque como os he dicho muchas veces, ninguna situación puede determinar tu vida. Eres tú que decir es cómo pasar por esa situación. Entonces, Ana permitió que una situación que además ella no podía cambiar, le llenara de amargura, le contaminara el corazón, trajera toda tristeza, oscuridad a su vida y la vida de esta mujer era lloro y lloro y lloro. Fíjate además que ahí dice en el versículo 6 que fue el Señor el que no le había permitido tener hijos. Escucha algo, no fue Satanás, no fue una maldición contra la cual uno puede pelear y batallar y declararse libre. No, la Biblia dice fue Dios mismo el que hizo que ella no tuviera hijos. Terrible. Pero ahora bien, si nosotros creemos que Dios todo lo hace perfecto, ¿por qué no creer que para este momento de la vida de Ana lo perfecto era no tener hijos? Dios todo lo hace perfecto. La Biblia dice fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, uno debería decir, bueno, pues para este momento de Ana, para este tiempo de la historia, a pesar de las burlas de Penina, a pesar de todo lo que estaba sufriendo de la afrenta en Israel de ser una mujer estéril, a pesar de todo esto, el tiempo de Ana sin hijos era perfecto. Porque Dios todo lo hace perfecto. ¿Sabes? No hay error en Dios. No hay imperfección en Dios. El problema lo tenemos nosotros. Que cuando las cosas no se acomodan a nuestra lógica o a nuestra razón, somos incapaces de ver la perfección de Dios en un asunto. Incapaces. Entonces comenzamos a decir que algo falla. Pero hay situaciones en tu vida que por muy mal que tú las veas, son la perfección de Dios para tu momento, para tu día. Eso no quiere decir que nunca vaya a cambiar. Pero tenemos que saber que eso nos puede acontecer. Y como olvidamos esta parte, muchos de nosotros sentimos que nuestra vida es desdichada. Que no somos felices. Que algo está yendo mal. Y oro y clamo al cielo y golpeo al cielo. Y traes todas las promesas delante de Dios. Dios clama a mí y tú no me respondes, Dios. Pero ¿por qué es que no te responde? ¿O tú crees que no te responde? Yo hice en estos días un directo que dije, pero además fue algo que en el momento Dios me invistió de ese poder. Para desatar que todos nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para ser felices. Y si tú no lo tienes, es porque no lo necesitas. Si ahora mismo estás diciendo, es que no tengo esto, es que estoy clamando por esto. No lo necesitas. ¿Por qué crees que a un Dios perfecto se le escapó el detalle de tu vida de eso que todavía no te llegó? ¿Tú crees eso? O más bien, nosotros en nuestra imperfección no logramos ver la perfección de Dios en ese asunto que no encaja con nuestra lógica, que no encaja con nuestra razón. No encaja con lo que nosotros establecemos en nuestro mundo interior como felicidad. Pero déjame decirte que si no lo tienes, es porque no lo necesitas. Porque si lo necesitarías, lo tendrías. Confía en Dios por encima de tu razón, por encima de tu sentimiento. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Pero la mayoría somos como Ana. Sufrimos en la vida. Sufrimos por situaciones que no podemos cambiar y entonces nos llenamos de amargura. Y nuestra amargura va un poco más allá, va un paso más allá. Y entonces nos llenamos de amargura contra Dios. Y empezamos a enojarnos con el Señor. Como si Él no nos estuviera dando aquello que merecemos o que necesitamos o por lo cual hemos estado clamando y le llegamos a hacer hasta mentiroso. Pero olvidamos que aunque no nos llamemos Ana, el significado de Ana era mujer llena de gracia. Y ella nunca supo vivir hasta ese momento en esa gracia. Porque determinó vivir por una situación en desgracia. Y nosotros, aunque no nos llamamos Ana, podemos hacer uso de esa gracia. Porque la Biblia dice, bástate mi gracia. Porque mi perfección, o sea, porque, vamos a leer el versículo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, puedes no llamarte Ana, pero hay una gracia disponible para ti. No es tu situación la que determina tu vida. Es la manera en la que tú vas a enfrentar esa situación la que va a hacer que tú vivas una vida en gracia o una vida en desgracia. No tiene nada que ver con lo exterior. No tiene nada que ver con tener un hijo o no. Si Ana hasta ese momento no tuvo el hijo es porque Ana hasta ese momento no tenía que tener el hijo. Si no tú y yo no estaríamos hoy hablando de ella. Y miles y miles de vidas alrededor de todo el mundo son ministradas con Ana. Gracias a Ana. Miles de vidas han salido a la luz. Miles de vidas han cobrado esperanza. Gracias a Ana. Y gracias a Penina, la penina, la odiada. ¿Cuántos en la vida actual localizan así como que una penina en su vida? Una mujer que parece que tenía la asignación en la tierra de aguarle la fiesta a Ana. Porque dice además que todos los años cuando subían a adorar y hacer sacrificios a Dios, penina cargaba contra Ana, menospreciándola. Menospreciándola porque no tenía hijos, porque Dios no se los había dado. De alguna manera penina iba contra la obra de Dios. Pero nosotros no solemos atender a estos pequeños detalles. ¿Cuántos pueden localizar una penina en su vida? ¿Cuántos pueden localizar ese instrumento de Satanás para arruinarnos la vida? Y en esta historia penina es una mujer, es una figura física, es alguien. Pero hay muchas situaciones que pueden ser tu penina. No tiene por qué ser una mujer, no tiene por qué ser un hombre. Puede el infierno manifestar su maldad contra ti en muchas formas. En este caso contra Ana la manifestó a través de una mujer de penina que la tenía al lado. Las peores ofensas llegan de los que tenemos al lado. Porque te puede ofender más grandemente el que tienes lejos, pero tu corazón no va a tomar la ofensa, no va a tomar el golpe de la misma manera que el que tienes al lado. Entonces Satanás lo sabe y levantó una penina. Pero en tu vida puede no haber levantado una penina, puede haber levantado una situación que se hace en tu vida una penina. Porque tienes esa situación familiar donde el hombre menosprecia a la mujer. Aquí Ana era amada por el cana, pero hay muchas mujeres a lo largo de la tierra que son despreciadas por su propio esposo. Tal vez esas malas palabras hirientes de tu esposo, ese conflicto en tu hogar que te hace verte como la estéril. Porque tienes promesas de Dios, porque tienes muchas palabras que Dios te ha dado, pero tú no has visto dar a luz ninguna de ellas. Entonces te ves como una estéril. Esa es tu penina. Tu penina puede tomar muchas formas, como te digo, pero tienes que saberla identificar. Porque si no la identificas, te vas a dejar arrastrar por esa corriente y vas a comenzar a llorar y a amargarte y a desgarrar tu corazón. Y de cada año, es como que cada año marca temporadas. Esas peninas vienen de tiempo en tiempo. No estás en un continuo penina. No, de tiempo en tiempo. Y parece que cuando vas bien, parece que se levanta el mismísimo infierno. Esa es la finalidad. Y entonces lloramos y nos amargamos y creemos que ya no podemos más. Y queremos cambiar a penina. Queremos cambiar la situación o queremos cambiar la penina. Pero déjame decirte que las peninas no están diseñadas para que tú las cambies. Las peninas están diseñadas para que ellas provoquen en ti un cambio. Eso es lo que sucedió con esta penina. Ella fue usada por Dios para provocar un cambio en la vida de Ana. Yo creo profundamente que la vida de Ana no hubiera girado si no hay una penina. Hay cientos de Anas que no tienen peninas alrededor, que se tiran al lloro, se tiran al lamento, se tiran en el sofá con los helados, con las comidas, van ganando kilos, 20 kilos, 30 kilos, por no tener una penina que le fastidie. Porque el fastidio de penina llegó en Ana a un punto tal que Ana ya no pudo aguantar. Y despertó. Despertó, dice la Biblia. Vamos a leer todo el suceso. Ana estaba lamentándose, ¿verdad? Como ya os he dicho, porque como no os he leído la historia del inicio, estaba lamentándose y en todo ese tiempo Ana no había hecho nada. Incluso dentro de esa temporada, un día el cana, su esposo, fíjate lo que le dice, le dice, estoy en el versículo 8, ¿por qué lloras, Ana? El cana estaría harto de ver a Ana llorar. Dice, ¿por qué lloras? Le pregunta el cana. ¿Por qué no comes? O sea, su frustración, su dolor. Había llegado a un punto que ella ya no podía ni siquiera ingerir alimento. Esto es un dolor profundo en el corazón que tú ya te tiras a morir. A ti ya te da igual todo. Dice, ¿sólo por no tener hijos? Y me golpeó esta pregunta. Su esposo, que veía el dolor de Ana. Se le ocurre preguntarle, ¿sólo por no tener hijos? Y luego contesta brillantemente, ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Mira, cuando yo leí eso dije, verdaderamente, Señor, hay personas que te pueden amar con toda su alma, que no van a saber entender tu dolor. Porque no se pueden poner en tu posición. Entonces, no les tengas ni en cuenta. Porque la Biblia dice que el cana amaba a Ana. Es más, hacían los sacrificios, las ofrendas y de la porción que él le tomaba. Él daba una porción a Penina, una porción a los hijos de Penina. Y dice la Biblia que a Ana le daba la porción especial. Ella era el amor de su vida. Pero aun siendo el amor de su vida, a veces uno dice disparates por la boca. ¿Cuánto más cuando tienes el marido tomado por Satanás, verdad? ¿Cuánto más cuando tienes la esposa tomada por Satanás? Disparates porque pueden ser usados aun cuando te aman de verdad. Pueden ser usados para no entenderte porque no se pueden poner en tu lugar. Y el cana no estuvo muy acertado en decirle eso. Pero la Biblia nos muestra no supo ponerse en su lugar. Pero como Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, este pequeño empujón también fue usado para bien. A los empujones de Penina se sumó el empujón de su esposo. Y en el versículo 9 dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Una vez, una vez, tiempo y ocasión. Es la primera vez, la primera vez de la historia de Ana que Ana hace algo diferente. Hasta ahora todo lo que había acontecido en su vida era llorar. Era ir a ofrendar al Señor, a levantarle las ofrendas, los sacrificios, las alabanzas. Ir, ser golpeada por las palabras de Penina y llorar. Ir al año siguiente y llorar. Ir otra vez y llorar y lamentarse. Y Penina golpear y golpear. Esta era la historia de esas vidas. Pero la Biblia deja ahí un pequeño, una vez, en ese momento, en ese tiempo y ocasión, hace algo diferente. Ana se levanta. Pero te voy a decir, no se levantó de la silla. No está diciendo que se levantó de la silla y pensó, voy a hacer algo. Se levantó de la cama. No, se levantó en su espíritu de la situación de miseria que tenía. Dios en este tiempo nos está hablando de situaciones así. Como Caleb, 45 años. Y de pronto, devuélveme lo que es mío. Algo así. Vemos en los personajes bíblicos que todos tuvieron como un despertar. Y Ana, su despertar fue gracias a Penina. Las burlas de Penina parece que ya habían llegado a concluir lo que tenían que hacer en el corazón de Ana. Porque Dios incluso permite situaciones hasta que esas situaciones obren en ti lo que tienen que obrar. Por eso yo siempre digo, cuando el desierto ya haya transformado lo que tiene que transformar en el mismo desierto, te va a vomitar. Como la ballena vomitó a Jonás. No están para destruirte. Ni las ballenas, ni los desiertos, ni las peninas. Ellas no están para destruirte. No tienen el poder de destrucción. Solo tienen en tu vida el poder de transformación. Y cuando hagan lo que Dios determinó que tenían que hacer, entonces tú serás vomitado de ese lugar. Y en este caso, las burlas de Penina, yo creo que ya llegaron a un tope que Ana dijo, hasta aquí y no más. Y sabéis qué sucedió? Que gracias a Penina, ella se levantó y encauzó su dolor. Porque no es que se le quitó el dolor, no. Encauzó su dolor en la dirección correcta hacia Dios. ¿Y por qué creo que tal vez no lo ha hecho hasta entonces? Porque si ella hubiera clamado a Dios, Dios hubiera respondido. Y fíjate lo que dice aquí. Sigue diciendo en ese versículo que el sacerdote Lee estaba sentado en su lugar de costumbre. El sacerdote Lee cada año que Ana iba estaba allí y Dios estaba también en el mismo lugar. Pero nos deja este detalle. Estaba el sacerdote Lee en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, versículo 10, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¡Qué interesante lección! La Biblia se encarga de decirnos que Elí estaba allí como de costumbre. El sacerdote estaba allí. Pero también se encarga de añadir, pero Ana no acudió a él. Ana acudió a Dios. Y es que tenemos la mala costumbre de creer que nuestros milagros van a venir del Señor. Tenemos la mala costumbre de correr detrás de los hombres y de las mujeres de Dios. Y yo no digo que esté mal, que tú le puedes consultar, que tú te puedes en algún momento expresar una duda. Pero estoy hablando de algo más profundo del corazón. De creer que esa mujer o ese hombre te puede solucionar a ti la vida con el sobrenatural que solo Dios te puede dar. Yo no puedo hacer nada y el pastor no puede hacer nada para abrir un vientre. Elí no podía hacer nada para abrir el vientre de Ana. Y Ana tal vez le fue revelado y no se le ocurrió acercarse a él para decirle, me está pasando esto. ¡No! La Biblia dice, ahí estaba él y ella corrió a él. Ella corrió a Dios. Y entonces, este es el orden correcto. ¿Por qué? Porque tú acudes a Dios y Dios se encarga de mover a quien necesite para traerte la bendición. En tanto que nosotros solemos correr a los hombres para hacer que muevan la mano de Dios para que muevan a Dios. Y eso está mal. Eso no va a funcionar. Tú tienes que saber dirigir tu frustración, tu dolor al Señor. El orden correcto. ¿Entiendes esto? Corre a Dios y luego espera. Porque Dios te va a levantar tal vez a quien menos esperas para traer la bendición que hay en el cielo para ti. Pero no andes corriendo detrás de todas las personas. ¡Ay, me oró este y no funcionó! Me oró el otro y no funcionó. Hablé con este pastor, hablé con la otra pastora y su consejo no me dio. No me gustó, voy a escoger otro consejo. Es como cuando las echadoras de cartas no nos gustaban lo que nos decían y íbamos a otra. ¡No está bien! Tenemos que enfocar nuestra vida al Señor. Volviendo a Penina, de la misma manera que Ana no hubiera conseguido su victoria sin Penina. Yo me imagino una Ana sin esa Penina, tirada en el dolor. Tirada en el, bueno, ¿será que Dios así lo quiso? Ahí, en esos estados que solemos entrar, ¿verdad? ¿Será que Dios ha querido esto para mi vida? ¿Cuándo Dios dijo que quería estéril en Israel? No lo dijo. Pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Y muchas veces las Peninas aparecen en nuestra vida para sacarnos de esos estados de, ¿será que Dios? Porque la Penina te causa un fastidio tan grande que tú no puedes sino correr a la presencia de Dios. Entonces, demos gracias por cada Penina, demos gracias por cada situación. Porque de la misma manera como te iba a decir que Ana no lo hubiera conseguido sin Penina, yo creo que muchos de nosotros no lo conseguiríamos sin ellas. Nuestra, gran parte de nuestras aflicciones son avivadas. No digo que la aflicción viene por Penina, pero la aflicción sí puede ser avivada en nuestra vida, recordada en nuestra vida por la Penina. Las Peninas están para recordarte tu imposibilidad, para mofarse de ti, para burlarse de ti. Y como te decía antes, no tiene por qué ser un ser humano, no tiene por qué ser una persona. Puede ser una situación que te recuerda lo mal que estás. Y cada día al despertar la situación viene a golpearte y a decirte, recuerda que mal estás. Y se burla de ti. Porque lo que a ti te causa es dolor. Y no te viene a consolar, te viene a oprimir, a ofender. Pero si tú no te das cuenta que esa Penina en tu vida, que esa situación es una oportunidad de vida y permites que ese golpe en lugar de oportunidad encaje en tu vida como una ofensa, entonces tú misma estás echando tu vida a perder. Una vez leí un escrito que había hecho el profeta Tibioso hace muchos años, que me tocó muchísimo porque él en ese escrito decía que él había sido el centro de muchas polémicas y contaba cómo había sido oprimido y contaba la vida como había llevado normal, ¿verdad? Un hombre de este calibre, el infierno mismo habrá querido venir desde siempre a golpearlo. Y en ese escrito él contaba de su corazón. Y recuerdo que terminaba el escrito diciendo, si no llega a ser por esos detractores, yo hubiera sido un predicador callejero. Ahora te voy a explicar el por qué. Pero cuando lo leí, a mí me golpeó aquello tanto en mi espíritu que me dijo, Ana, da gracias. Yo sentía que el Espíritu Santo me decía, da gracias por los que te persiguen. Da gracias por los que te oprimen. Da gracias por los que te calumnian. Da gracias porque son ellos los que originan que tú puedas tener un galardón. Son ellos los que originan que tú puedas recibir el galardón del cielo. Y me llevó a leer este pasaje, Mateo 5, versículos 11 y 12, que dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mira que Dios te llama bienaventurado. En medio de toda esa opresión demoníaca usando situaciones o usando personas, Dios dice, no, no, enfócate bien. Bienaventurada, bienaventurado. Y dice, gozaos y alegraos. Es que va además Dios como un paso más allá. No te quedes solo en decir quién eres la bienaventurada. No, no, quiero que te goces. Quiero que te alegres por lo que están diciendo de ti. Por lo que están trayendo calumnias contra ti, Ana. Quiero que te levantes de ahí. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que tenemos que entender que esas ofensas, ese mal que todos ellos nos quieren enviar, con los que nos quieren destruir, no tienen ningún poder de destrucción. Solo tienen un poder de traernos un galardón. Y entonces viviríamos contentos y agradecidos por lo que Dios está haciendo. Mis opresores son los que me coronan con un grandísimo galardón. Si Dios te ha llamado, cuanto más te enfrenten, cuanto más te opriman, cuanto más te persiguen, mayor será el poder de Dios manifestado en tu vida. Escucha bien. Si Dios te ha llamado a algo, ¿quién contra Dios? Cuanto más te opriman, entonces Dios más manifestará su poder. Eso es lo que Tibilloso en este escrito quería manifestar. Ellos me oprimieron, pero gracias a ellos yo no soy ese predicador callejero. Porque ellos me oprimieron y Dios me añadió poder. Y Dios me añadió poder. Cada intento para frenarte trae consigo una mayor evidencia de poder de parte de Dios. Eso es lo que a este hombre le sucedió. Y eso es la palabra de Dios. Recuerda que te he dicho antes, Hechos 4. ¿Qué sucedió ahí? Amenazas, persecución. ¿Qué sucedió con la iglesia? Padre, mira las amenazas, escucha las amenazas. Pero ellos no se enfocaron en pedir que Dios aniquile a las peninas, aniquile a los opresores, aniquile a todos aquellos. No, no, no se enfocaron en ellos. ¿Quiénes sois vosotros en mi vida? Solo estáis en el escenario de mi vida para traerme galardón. No voy a pedir que os aniquilen. No me voy a quedar sin mi galardón. Ahora, en medio de todo eso, yo sí que voy a poder pedir, empodérame. ¿Qué fue lo que hicieron? Y la mano de Dios, dicen estos cuatro, que se extendió. Se extendió con poder, se extendió con milagros, se extendió con maravillas. Esa es la historia de la vida de cada uno de los que obedecen a Dios. De cada uno de los que hemos sido llamados por Dios. Porque el infierno nos va a perseguir. Porque las peninas se van a levantar. Porque todo aquello que quiera traerte mal, tiene que llegar para que tú te lleves el galardón. Yo recuerdo en los inicios de nuestro ministerio, ¿verdad? Lo hemos contado muchas veces. Cómo se levantaron las peninas a nuestro alrededor. Literalmente peninas. Se burlaban y se mofaban y la gente traía y llevaba. Y unos nos decían, ¡ay, vosotros sois los 50 rebotados! Yo nunca me voy a olvidar de eso. Y dije, ¿cómo? Y otro vino a decirme, ¡no, porque dicen que sois el chiringuito! Y yo decía, ¡el chiringuito! ¡Los 50 rebotados! Y las calumnias se levantaron. Y las peninas se levantaron. Pero, ¿sabes? El pastor y yo y toda la congregación nunca adoptamos. Aquí sabe la gente que ha estado con nosotros desde el inicio. Nunca adoptamos una actitud de victimismo. ¿Verdad? Nosotros hacíamos guerras allí. ¿Recordáis? ¡Nunca! Nosotros decíamos, bueno, Padre, tú sabrás. Pero lo que sabemos es que hemos sido llamados por ti. Y si tú nos has llamado, ¡empodéranos! ¡Empodéranos! Y orábamos y hacíamos guerras espirituales y clamábamos. ¿Y qué sucedió? Que un día llegó la palabra de Dios. Y llegó ese rema para la situación. Y entonces Él nos dijo, ¡cuánto más os opriman! ¡Cuánto más os persigan! ¡Más os voy a multiplicar! Y ahí empezó, se desató una multiplicación a nivel mundial. ¡Como siento la presencia de Dios cuando le dan gloria por lo que hizo! ¡Gloria a Dios por cada penina! ¡Gloria a Dios por cada opresor! ¡Gloria a Dios por cada calumnia! ¡Gloria a Dios! Ni siquiera se estaban dando cuenta que eran aquellos que originaban nuestro gran galardón. Ellos provocaron que el cielo se levantara porque era el cielo quien nos llamó. Ellos provocaron que el cielo se levantara a nuestro favor y nos añadió poder. Y nos añadió nombre. Y nos añadió multiplicación. Y hasta el día de hoy hemos visto que la mano del Señor está con nosotros. Entonces, bendigamos a estas personas. Y ellos si siguen queriendo hacer mal, pues nosotros seguiremos llevando galardón. Pero nunca ores que Dios los aniquile. Que Dios los triture. Porque no es la finalidad. La historia de Ana fue totalmente transformada sin aniquilar a Penina. No, fue transformada solamente por el poder y la gracia de Dios. Esa mujer estéril, esa mujer desdichada, esa mujer que habiéndola marcado Dios con el nombre Gracia, vivió y decidió vivir como una desgraciada, en un momento se levantó. Y ella también fue coronada con favores y misericordias. Se levantó. Encauzó su dolor a Dios. Se dirigió a Dios. Y Dios clama a mí y yo te responderé. Respondió. Y cuando respondió, respondió con Samuel. Ella fue la madre de Samuel. ¿Recordamos quién fue Samuel? El profeta de Israel. ¿Sabéis qué he descubierto? Que las grandes esperas traen cosas inesperadas a nuestras vidas. Las grandes esperas en oración, ahí clamando, clamando, traen cosas inesperadas a tu vida. Entonces sigue, como decía el versículo, pedid y se os dará. Pero la otra traducción decía, sigue pidiendo y se te dará. No desistas. Continúa que las grandes esperas traen para ti cosas inesperadas. Los padres de Juan el Bautista, pidiendo el hijo, pidiendo el hijo y el hijo que no llegaba. Pero de la que el hijo llegó, no llegó cualquier hijo. No llegó cualquier niño. Llegó Juan el Bautista. El precursor de Jesucristo. Del cual Jesucristo, dijo Mateo 11.11, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dime, ¿crees que no valió la pena la espera? Y no solo eso, es que ellos tenían que esperar. Porque Juan el Bautista no podía llegar al mundo en ninguna otra fecha que en la que llegó. Hay esperas además que están en el reloj de Dios. Que ni siquiera tienen nada que ver con el infierno. Tienen que ver con los planes de Dios en la tierra para ti. Como fue esta. Ahí estaban también Ana, el hijo que no llegaba, que no llegaba. Y como te digo, cuando llegó, llegó Samuel, no llegó cualquier cosa. Llegó Samuel, el profeta de Israel, que ungió al rey Saúl y después ungió al rey David. Lo que está tardando en venir vendrá como algo tan grande que tú nunca llegaste ni siquiera a soñar. Así lo pienso yo de mi vida. ¿Cuántas veces comparto entre mi gente más cercana que... Es que te miro, Laura, y me acuerdo de mi madre. Que si mi madre viera, ¿verdad? Nosotras dos tan jovencitas ahí con la pandereta y la guitarra. Y si mi madre viera el resultado de sus oraciones. Porque vio vislumbres de lo que Dios estaba haciendo. Vio el inicio. Pero si mi madre viera a dónde llegaron esas oraciones y a dónde están llegando esas oraciones. Anímate mujer, anímate hombre a orar por tus hijos, a orar por tu situación, a orar y orar y orar. Y como mi madre veía, pasaba un año y nada sucedía. Pasaba otro año y nada sucedía. Y pasaba otro año y nueve largos años donde nada sucedía. Bueno, sí que algo sucedía. Sucedía que yo cada vez iba más abajo, más abajo, más abajo. Pero eso a mi madre nunca le desanimó. Ella era una mujer de fe. Y cuando Dios contestó, contestó a lo grande. No le dio cualquier hija, le dio una hija que vive en santidad. Entonces así va a ser contigo. No te va a dar cualquier hijo. Te va a dar un hijo que va a poner orden, en orden a Satanás. Te va a dar un hijo que va a desbaratar el infierno. Te va a dar un hijo que va a traer sanidades. Te va a dar un hijo que va a traer salvación. Te va a dar un hijo que va a hacer la gloria de Dios descienda a ese lugar. Eso es lo que tiene para ti. Grandes esperas, cosas inesperadas. Sigue. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. En el original está referido a sigue pidiendo y se te va a dar. Sigue buscando. No es que tú buscas un día el rostro de Dios y dices, ¡Ay, ya todo se me entregó! No, sigue buscando. Entonces la hallarás. Sigue tocando para que se te abra. Sigue. Voy a pedir, por favor, la adoración. Si encausas tu dolor y diriges tus súplicas a Dios, solo así, si encausas tu dolor y diriges tus súplicas a Dios, Dios cambiará la historia de tu vida, por fea que sea, por sucia que esté, por triste que sea, Dios la cambiará. Porque Dios está por ti. ¿Quién contra ti? Y lo que hoy te golpea, mañana entenderás que fue lo preparado para que pudieras recibir la bendición. Lo que hoy te golpea. Las palabras que me golpeaban en el 2011, algunas de ellas eran tan duras que tocaban mi corazón. Y yo le decía al Señor, agárrame bien fuerte, solo quiero cumplir lo que tú has dicho que yo tengo que cumplir. Hoy las mismas palabras ni siquiera son causa de adoración para mí. Hoy las veo como regocijo. Digo, uy, el infierno ya está otra vez revoloteando. ¿Qué es el galardón que me vas a entregar, Señor? Mira cómo cambia la perspectiva. Allí me tenía que sostener. Hoy me gozo, camino por encima de ellas y digo, voy a por mi galardón. Porque Dios te entrena. Porque Dios te empodera. Porque Dios cuenta contigo y te da un poco y dice, vamos a ver lo que haces con este poco. Eres fiel, te voy a añadir. Te voy a añadir. La gente quiere estar en lo mucho sin haber pasado por lo poco, eso no existe. Eso no existe si en lo poco eres fiel a Dios. Su corazón no se entrega a cualquiera. Se puede entregar el don, se puede entregar incluso, incluso la voz de Dios es entregada, pues entregó su voz a un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, asesino. Y la voz de Dios estaba para él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de esa amistad profunda, de ese eres confiable, de esa entrega, te voy a confiar las almas, te voy a confiar el ministerio, te voy a confiar. Eso no se alcanza de ninguna otra manera que no sea entregar tu voluntad a su voluntad. Entregar tu vida, porque Él dio su vida. Así es que se consigue. ¿Cuántos quisieran dar gracias por su penina y decirle, penina, penina, no voy a orar ni para que te desaparezcas de mi vida, porque estás diseñada para producir cambios en mí, no para que yo los produzca en ti. Penina, penina, dile a tu situación. Hay el tiempo que he estado yo queriendo que esta situación cambie sin entender qué es mi bendición, qué es lo que está provocando en mi vida que mi orgullo, mi corazón se triture, qué es lo que está provocando en mi vida que yo me haga moldeable. Gracias, bendita situación, gracias. Tal vez es el día donde Dios dice se acabó, ya no tienes más nada que hacer. Cambio de planes, cambia la situación. Dale gracias. Dios trajo esta palabra para ti, para hacerte ver que no estás tan mal como crees. Que todo está bajo la soberanía de Dios. Que Dios está influenciando absolutamente todo en tu vida. Está moviendo todos los hilos de tu vida y de todos los que tienes a tu alrededor. Que todas las situaciones están controladas por Él que no ha perdido el control, que no se le ha escapado ni un solo pelo de tu cabeza. Entonces, tranquilo, tranquila, todo está bien. Solo hace falta que tú como Ana te levantes de esa miseria interior. Te levantes, vayas a encauzar tu dolor a Jesús. Y le digas, aquí estoy esperando porque ahora alguien moverás a mi favor. Alguien moverás para traerme a la tierra mi bendición. Quiero orar por todas esas personas que quieren ponerse en pie como un acto de fe y decirle a Jesús o venir al frente o hacer como quieras, hacer ahí libertad, hermano, o postrarte o correr por la iglesia, no lo sea, haz lo que sea, pero haz algo para Jesús. que Él vea que hay una actitud en la cual le dices, te he escuchado y ahora te estoy respondiendo. Y quiero orar para que de verdad puedas agradecer y ser agradecido, agradecida por esa penina, por esa situación. Porque quiero decirte algo, esa situación está por cambiar y solo vas a tener este momento para agradecer. Cuando ya todo esté bien, ¿qué vas a agradecer? Aprovecha el mal tiempo para decirle a Dios mientras me está durando es que te vengo a dar gracias porque cuando lo cambies la gratitud va a salir sola. Pero ahora, en medio del dolor, ahora es cuando Dios recoge, recoge tu gratitud, recoge esas palabras de yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío es lo que levantamos en este día, Señor. Gracias por cada penina, gracias por cada calumnia, gracias por cada persecución, gracias porque ellos no saben que son mi bendición. Gracias por todos ellos, gracias, bendecimos toda situación que ha sido provocada por el cielo en la tierra para producir cambios en nosotros. Bendecimos toda persona que ha creído Satanás usar contra nosotros, la bendecimos por traernos el galardón, bendecimos todo aquello que está alrededor de nuestras vidas porque en breve va a haber un cambio de dirección, va a haber un cambio de escenario, van a los cielos a abrirse sobre nosotros y ya no vamos a tener la oportunidad de decirte desde este lugar de dolor, gracias, gracias. Por eso Padre registra esta gratitud, díselo Jesús, díselo, gracias, gracias, porque en medio del dolor quiero ser agradecida, gracias, porque en medio del tormento y la persecución yo quiero ser agradecida, gracias, porque en medio de todo esto yo en ti confío, yo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo para progreses, para que progreses, avances, mejores en todas las áreas de tu vida, está por amanecer y con la noche se irá el lloro pero viene la mañana de la alegría, recíbela en el nombre de Jesús.